Un viaje de locos con Selena, capítulo 10, parte 2 Más o menos, en la época en que compré mi motocicleta, Selena y yo teníamos dos autos. Cuando robaron el BMW M3 gris oscuro de Selena, tomó el dinero del seguro y lo reemplazó por un Porsche 968 negro. Yo ya les había dado mi auto a unos parientes que lo necesitaban y habíamos estado compartiendo el BMW. Dado que permanecíamos de gira tanto tiempo, no resultaba muy difícil compartir un auto. Sin embargo, un día, un amigo dueño de la misma concesionaria donde Selena había comprado su Porsche negro, nos convenció de ir a ver los carros que tenía. Quiero comprar algo de segunda mano, no nuevo, le dije a Selena, mientras íbamos a la concesionaria. No veo la necesidad de comprar un carro nuevo que se va a devaluar en el momento en que lo saquemos de ahí. Consigamos un auto de unos dos años, le dije a Selena. Selena aceptó. Por más dinero que hubiera ganado en su vida, siempre recordaba su humilde inicio. Aún me sorprendía con sus historias de cómo había crecido ella, su hermana y su hermano. Por ejemplo, me contó que su familia nunca había tenido mucho dinero para comprar juguetes, por lo que de niños jugaban principalmente con los enseres domésticos. Me fascinaba jugar con las sábanas recién lavadas, me dijo en una oportunidad. Me gustaba hacer hamacas con las sábanas cuando colgaban de las cuerdas y acostarme allí, como si se tratara de cristálidas. En el momento en que entramos al estacionamiento de la concesionaria de nuestro amigo, vi un Porsche rojo. Era un Targa 911 con cola de ballena. El auto que se encuentra ahora en el museo de Selena. Sin embargo, no le dije nada a Selena porque me preguntaba si un carro rojo tan notorio era realmente mi estilo. Estaba muy seguro de que no era así. Vimos algunos BMW y Porsche. Por último, nuestro amigo nos llevó hacia el auto rojo. Selena dijo de inmediato, Bebé, tienes que comprarme este. Me hice el desentendido mientras leía la hoja de información de la concesionaria en relación con el auto. A pesar de saber que, una vez más, mi esposa ya estaba decidida y que sería difícil hacerla cambiar de idea. El auto era un modelo 1987, semi-convertible. La capota semi-removible fue la razón principal por la que lo compré. Eso y el hecho de que supe de inmediato cuánto le gustaba ese auto a Selena. —¿Sabes qué? —le dije. —Vamos a llenar los papeles. Compramos el auto de inmediato y condujimos nuestros dos Porsche a la casa por la carretera. Selena en el negro y yo en el rojo. Después de eso, Selena solía repetirme cuánto le gustaba mi nuevo auto. —Tu auto se ve fantástico —decía con un leve tono de ensoñación. —Tal vez yo debería cambiar mi Porsche por uno nuevo —agregaba Selena de vez en cuando. —No, no, no. Quédate con ese carro —le decía. —No vale la pena cambiarlo ahora. Lo acabas de comprar. Me encantaba el Porsche rojo, pero naturalmente Selena lo conducía ocasionalmente. Podía ver lo bien que se veía conduciéndolo. Volví a casa después de haber conducido el auto por la ciudad con su pelo desordenado por el viento y decía. —Oye, me encanta tu auto. Por último, un día le dije. —¿Qué es lo que tanto te gusta del auto? —Todo. —Respondió Selena. —Me encanta lo fácil que es conducirlo y realmente me gusta que la gente me mire cuando estoy conduciendo ese auto rojo. Me reí. Lo cierto era que desde hace algún tiempo había venido pensando cuánto necesitábamos otro tipo de vehículo, tal vez una camioneta. —A pesar de que me encantaban los Porsche, no eran prácticos, no había como acomodar ahí nuestra familia de perros, por no hablar de mis guitarras y parlantes. —Sería mucho mejor tener una camioneta lo suficientemente grande donde pudiéramos llevar todo en la parte de atrás. —Aunque lo hablamos varias veces, ambos estábamos demasiado ocupados para hacer algo al respecto. —Pasaron unos meses. —Como siempre, fuimos a visitar a mi familia en varias ocasiones durante este periodo. —A Selena le encantaba ir a San Antonio a visitar a mi mamá. —Con frecuencia íbamos en ambos carros para este viaje de dos horas, porque al llegar ahí, Selena solía hacer sus diligencias y conseguir materiales para sus proyectos de diseño de moda. —Cuando compramos el Porsche rojo, Selena me retaba con frecuencia a correr en la carretera entre Corpus y San Antonio, aunque yo siempre ganaba. —Es el conductor, no el auto. —Le decía bromeando un día que estábamos saliendo para San Antonio. —Es solo que soy un mejor corredor que tú, admítelo. —Cállate. —Me respondió furiosa. —Soy una excelente conductora, tú solo ganas porque vas en un auto mejor. Sabía que tenía razón. El auto rojo era más rápido y Selena era una excelente conductora, pero sabía que la haría sentir bien, confirmando que yo no tenía razón. —Muy bien, le dije un día cuando estaba sintiéndome especialmente generoso. —Esta vez cambiemos de auto. Tú vas en el rojo y yo iré en el negro. Así sabremos realmente quién es el más veloz. —Claro está. El auto rojo dejó al negro atrás en una nube de polvo. —¿Ves? —dijo Selena subiendo a la acera. —Por último, cuando íbamos en otra oportunidad a San Antonio, Selena y yo nos detuvimos en una pequeña tienda de abarrotes y estación de servicios en la carretera. —Entramos a la tienda a tomar café, cuando un señor mayor se nos acercó y señaló hacia donde estaba el auto rojo 911. —Ese es un excelente auto —dijo. —¿De qué año es? —Se lo dije y empezamos a hablar sobre el Porsche. —Miré a Selena y vi que me abría esos enormes ojos. Aún adentro de la tienda, Selena se me acercó y, deslizando su brazo por debajo del mío, empezó a reclamarme. —Eres un creído —me dijo. —Ese señor no dijo nada acerca de mi auto. —¿Y sabes qué? Ya no me gusta. Nunca lo elogian. —La miré y sonreí y pagué el café. —He estado pensando... —No creo que el auto rojo sea realmente mi estilo. —Y he estado considerando la idea de comprar una camioneta. —¿No sería excelente para nosotros poder salir a veces con los perros? —Para eso, realmente necesitamos una camioneta. —Selena se mordió el labio, probablemente para no parecer demasiado ansiosa. —Bien, ¿y qué harás con el auto? —preguntó Selena. —¿Lo cambiarás por una camioneta? —Claro que no —le respondí. —Te lo daré a ti. —Selena empezó a saltar entusiasmada. —¿Hablas en serio, Chris? —Sí. —Vayamos a ver camionetas al volver de San Antonio. —Te daré el auto rojo. Estaba tan entusiasmada que por poco se derramó el café encima. Al salir de la tienda, se volteó hacia mí y me tomó del brazo. —Sabes que te amo, ¿no es cierto? —Sí, lo sé. —Entonces, ¿puedo empezar a conducir mi auto desde ya? —Selena me dio esa mirada de cachorro triste y ese mismo gesto que hacía siempre cuando quería algo de mí. Porque sabía que nunca le podría negar nada. Entonces, le di las llaves y eso fue todo. Arrancó el auto rojo y yo conduje el negro de vuelta a San Antonio. Excepto que las cosas no fueron exactamente así. —Selena se fue en el Porsche rojo y yo me subí al auto negro. Nos encontraríamos en la casa de mi madre para la cena. Pero Selena tenía pensado dar algunas vueltas primero y yo me detendría en una de mis tiendas de música favoritas. Habría conducido tal vez algo más de un kilómetro cuando sentí que el Porsche negro comenzaba a fallar. Miré el medidor de gasolina, pero decía full. Por lo que pisé más fuerte el acelerador, pensando que el medidor debería estar pegado. Por otra parte, Selena tenía la mala costumbre de conducir su auto siempre sin gasolina. De hecho, yo solía salir y prender su auto cuando ella iba a salir de alguna parte. Confirmaba que tuviera gasolina y encendía la calefacción o el aire acondicionado para que estuviera cómoda en el auto de inmediato. Solo que esta vez no lo había hecho. Tal como lo había pensado. El carro no tenía gasolina. El motor dejó de funcionar justo cuando yo estaba deteniéndome lentamente a la orilla de la carretera. Me bajé del auto y la empujé hasta un estacionamiento cercano. Luego saqué mi teléfono celular. Cuando Selena contestó le dije. Oye, estoy aquí en la carretera y tu carro se acaba de apagar. Podrías asegurar que estás sin gasolina. ¿Te acuerdas por casualidad cuándo fue la última vez que le llenaste el tanque? No, respondió Selena. Respire hondo. Bien, no importa. Ven a recogerme en tu nuevo auto. Selena y yo fuimos a mirar camionetas al volver de San Antonio. Vimos una que me gustó mucho. Un Chevy Silverado Azul 1993. Nuevecita. A Selena también le encantó. Es una linda camioneta. Dijo Selena. Es perfecta para ti. Mmm, no sé. No sé si quiere comprar algo último modelo. Le dije. Pensemoslo. El vendedor de esa concesionaria era un mexicano americano ya mayor que de inmediato reconoció a Selena. Nos vio examinando la camioneta azul y vino a hablarnos de sus diversas características. ¿Les gustaría sacarlo y ensayarlo ahora? ¿No es cierto? Preguntó el señor. Cuando me vio indeciso, Selena me acodió. Sí, está bien. Le dije y subí a la camioneta. Selena subió al asiento del pasajero. Le encantó la consola que había entre los dos asientos con un marco de madera. El vendedor se agachó por encima de mí y levantó la consola. Lo que convirtió al frente de la camioneta en una banca. Selena soltó su cinturón de seguridad y se deslizó hasta quedar a mi lado. Me encanta. Dijo Selena. Y empezó a presionar todos los botones del tablero. A mí también. Le dije riendo. Volveremos en unos diez minutos. Le dije al vendedor. Tómense su tiempo. Contestó el señor. Al salir a la carretera. Selena siguió explorando entusiasmada las distintas características de la camioneta. Tienes que comprar esta camioneta, Cris. Dijo Selena. Yo moví mi cabeza en señal de negación. Quiero pensarlo, Selena. Es una decisión importante. No soy como tú, que siempre sabe de inmediato lo que quiere. Dimos una vuelta por corpus durante media o una hora. Conversando de nuestros temas habituales sobre el futuro y lo que podríamos hacer si aún tuviéramos esta camioneta cuando empezaran a nacer nuestros hijos. Recuerda que quiero cinco hijos. Recuerda que quiero cinco hijos, dijo Selena. Selena salió a recibirnos. Y bien, ¿qué les pareció? Selena respondió. Nos encantó. Es una excelente camioneta. Acepté. Mientras le daba a Selena una mirada de advertencia. Pero quiero pensarlo. Unos días después, aún no me había decidido. Habíamos estado ocupados y ese día era nuestro primer aniversario de bodas. Abraham y Marcela darían una gran fiesta para nosotros en su patio trasero. Habían instalado una carpa y todo lo necesario porque esperábamos que asistiera mucha gente. Como de costumbre, a Selena se le estaba haciendo tarde. Se estaba demorando una eternidad en vestirse, peinarse y maquillarse. Hice lo que siempre hacía mientras la esperaba. Me puse a tocar la guitarra en la sala intentando componer una canción nueva. Alguien llamó a la puerta. Y cuando fui a abrir, me sorprendió encontrar ahí a Abby. A diferencia de Abraham, que llegaba a nuestra casa siempre que quería. Abby casi nunca venía sin avisar. Además, nos íbamos a ver en pocos minutos en la fiesta. Hola, ¿qué onda? Le dije. ¿Se están alistando para la fiesta? Preguntó Abby. Sí, estoy esperando a Selena. Como de costumbre. Le dije. Bien. Debo ir a la tienda. ¿Por qué no vienes conmigo? Me preguntó Abby. Esto me parece extraño. Pensé. Porque Abby jamás venía a invitarme a salir a comprar nada a ninguna parte. ¿Qué vas a comprar? Le pregunté intrigado. Necesito comprar goma de mascar. Me dijo. Está bien. Le respondí. Encogiéndome de hombros. Seguía pensando que esto era raro. Por otra parte, estaba cansado de esperar a Selena. Selena. La llamé. Voy a salir a la tienda con Abby. De una vez voy a comprar más cervezas para la fiesta. Cuando salimos para la tienda, una camioneta azul dio la vuelta a la esquina. Ya era casi de noche. Vi pasar la camioneta, pero no alcancé a verla bien porque ya estaba oscuro. Creo que esa camioneta era como la que te conté que Selena y yo estábamos pensando comprar. Le dije. De veras. No la vi. Lo siento. Dijo Abby. En la tienda, Abby compró su goma de mascar y yo compré cerveza. Luego volvimos en el auto a casa para recoger a Selena e ir a la fiesta. La Chevy Silverado Azul estaba parqueada frente a nuestro garaje. ¡Feliz aniversario! Gritó Selena. Yo quedé sorprendido casi sin habla. No podía creer que hubiera vuelto a la concesionaria, que hubiera dado una cuota inicial para comprar la camioneta y hubiera llenado todos los papeles ella misma. Reí y la abracé. Vamos a dar una vuelta. Por más que pensaba que la conocía bien, Selena nunca dejaba de sorprenderme. Un día, llegué a la casa y encontré en el garaje un extraño olor a gasolina y un raro olor de motor pequeño, como el de una podadora de césped. Me tomó un minuto detectar su origen. Había un go-kart en nuestro garaje. Entré a la casa y llamé a Selena. Al no obtener respuesta, intenté llamarla al celular. Oye, Selena, ¿qué está haciendo este go-kart en nuestro garaje? Ah, sí, dijo. Hoy compré un go-kart. ¿Compraste un go-kart así como así? No estaba enojado ni mucho menos, solo sorprendido. Y así se lo dije. Sí, siempre quise tener un go-kart cuando era una niña. ¿Tú no? Me respondió. Definitivamente, eso era algo que Selena y yo compartíamos. El amor por los vehículos, especialmente los que producían emoción al conducirlos. Me reí y le dije. Juguetes grandes para gente grande, ¿verdad? ¿Verdad? Me respondió. Ya estoy en camino a casa. Te contaré el resto de la historia cuando llegue. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Selena había estado conduciendo su auto por Corpus con nuestra amiga Nicole. Una cantante que había estado durante un tiempo con los dinos. Las dos pasaron por un concesionario que vendía vehículos todoterreno y tenía toda una línea de go-karts estacionados en un lote que daba a la calle. Selena se detuvo y compró uno sin pensarlo dos veces. El dueño de la concesionaria había llevado el go-kart a nuestra casa ese mismo día. Selena comenzó a reír contándome, mientras estábamos en la cocina, cómo las habían mirado los hijos de los vecinos cuando las vieron a ella y a Nicole conduciendo el go-kart hasta la escuela del barrio. Selena dejó que los niños lo condujeran por turnos. Pero Nicole se puso a jugar con el go-kart en un intento por hacer alarde de su destreza como conductora, dijo Selena. En ese momento comenzó a reír descontrolada y le corrían las lágrimas por las mejillas. Llegó el momento en que no podía ni siquiera hablar porque no podía ya respirar. ¿De qué te ríes? Pregunté. ¿Qué pasó? Nicole se vino a toda velocidad hacia mí, dio un volantín en el césped y salió del go-kart, dijo Selena. No tenía puesto el cinturón de seguridad, de manera que se deslizó del asiento y salió dando botes. Pero está bien, pregunté, aunque también estaba riendo de imaginar la escena. Sí, claro, está muy bien, pero esa tonta intentaba lucirse con el go-kart y mira lo que pasó, dijo Selena mientras se secaba los ojos. ¿Y qué pasó contigo? ¿Te caíste? Le pregunté. ¿Estás bien? Selena me dio una de esas miradas extrañas. Claro que estoy bien, tú me conoces, puedo conducir lo que sea. Esto también era cierto. La había visto hacerlo. Desde motocicletas hasta autos veloces, desde go-karts hasta camiones. A Selena le encantaba la velocidad. Entre más rápido, mucho más. El 3 de febrero de 1993, Selena y los dinos hicieron una presentación en el Memorial Coliseum de Corpus Christi, ubicado en la bahía. El Coliseum fue construido para honrar a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Corpus. Este edificio, que desafortunadamente fue demolido en 2010, era un lugar increíble para hacer presentaciones. Principalmente debido al enorme techo curvo con su delgada cubierta de concreto, la superficie sin soporte más grande del mundo jamás construida. Nos encantaba presentarnos en cualquier sitio en Corpus, realmente porque podíamos alistarnos en casa y no teníamos que preocuparnos por llegar a tiempo. Fuera de que yo tenía que arreglármelas para que Selena saliera pronto del baño. Esa noche, Selena iba a dar una fiesta en nuestra casa solo con algunos amigos y la familia. Pero el problema era que para ese entonces muchos de los fans sabían dónde vivíamos. A veces, estaban más enterados de nuestro cronograma que nosotros mismos. Ninguno de ellos se comportó nunca de forma ofensiva o irrespetuosa. A lo sumo, los fans podían pasar por nuestra casa con cornetas ruidosas o con una de las canciones de Selena a todo volumen en sus altoparlantes, o gritando por las ventanas. Esto era algo habitual después de nuestras presentaciones en Corpus, por lo que mantuvimos la fiesta en secreto cuando terminamos la presentación de esa noche. Otro secreto, al menos para mí, fue el hecho de que estábamos planeando grabar el concierto para el próximo álbum, que al final se llamaría Selena Live. Tal vez fue mejor que no lo hubiera sabido, puesto que ya estaba nervioso acerca del número de espectadores que tendríamos, dado que el Coliseo era la sede de eventos más grande de Corpus. También me preocupaba que el sonido funcionara bien y saber si todo mi equipo estaba en buen estado. Selena y los dinos ya no eran una pequeña familia. Nuestras producciones ahora requerían caravanas de tres camiones de ocho ruedas para transportar la banda, los técnicos y nuestro equipo. Las cosas ya no eran tan sencillas como solían ser. Cuando llegamos al Coliseo, Selena y yo nos quedamos sorprendidos por el número de autos en el estacionamiento. Más de 3.000 fans locales asistieron a la presentación, pero los funcionarios del Coliseo se las arreglaron de alguna forma para instalar una pista de baile al verdadero estilo tejano. Fui al escenario a comprobar que todo estuviera bien. Entretanto, Selena fue directo al camerino en la parte posterior donde tenía su ropa y tomó unas decisiones de último momento. De pronto, oí un anuncio que decía que todos deberíamos ponernos el vestuario para la presentación y reunirnos para una fotografía que aparecería en la cubierta del álbum. Fue entonces cuando comprendí que esta presentación sería nuestro próximo álbum aparentemente. La decisión de grabar la presentación se había tomado hacía tiempo, pero nunca me había enterado. No me tomé la molestia de hacer preguntas. Solo me aseguré de que Selena y yo estuviéramos listos y en el lugar adecuado a la hora prevista. Esta era una de las situaciones en la que Abraham me llevaba a un lado y me decía Oye, asegúrate de que Selena no llegue tarde. Haré cuanto esté a mi alcance, le dije, que era prácticamente mi respuesta habitual. Sabía que no tenía más control que él sobre Selena. La diferencia era que esto a mí no me molestaba. La presentación salió bien, pero después comencé a preocuparme porque pensé que me había equivocado varias veces. Fui recordando mentalmente cada uno de mis errores y decidí que debería arreglarlos cuando fuéramos al estudio a terminar la edición del álbum. Al final, solo fueron dos acordes los que hubo que arreglar. Selena lo disfrutó mucho de principio a fin. Lo extraño de hacer una presentación en la propia ciudad natal es que siempre te preocupas de que nadie vendrá a verte. Porque todos nos conocen y han oído nuestra música una y otra vez. Selena quedó fascinada esa noche de haber atraído a tantos fans y de haber tenido una audiencia tan maravillosa para la función. También sabía que la energía del público transformaría el nuevo álbum. Tal como estaba programado, la banda vino a nuestra casa después de la presentación. La fiesta fue maravillosa. Sin embargo, lo que más recuerdo de esa noche es haber entrado a la alcoba cuando ya todos se habían ido. Selena se había ido a la cama antes que yo. Me faltaba sacar los perros y cerrar la casa. ¡Oye! Dije sorprendido de ver la luz aún encendida en la recámara. ¿Qué haces aún levantada? Me sonrió. Solo estoy descansando. Dijo. Leyendo. Levantó la revista de modas que sostenía sobre las rodillas y me la mostró. Excelente presentación, ¿no crees? Sí, le dije. Pero en ese momento no estaba pensando ni en la presentación ni en la fiesta. Estaba maravillado de ver a mi esposa. Habíamos tocado muy bien y nos habíamos presentado ante miles de personas. Ahora, Selena estaba aquí, compartiendo mi cama y más bella que nunca. Solo descansando y leyendo como cualquier otra mujer. Se veía tan equilibrada y tranquila. ¿Cómo podía ser posible, después de toda la energía que había derrochado para actuar en el escenario? ¿Y cómo era posible que yo tuviera la suerte de poder compartir con ella estos momentos tan maravillosos? Me acosté con Selena y hablamos un rato más sobre la presentación. Ni siquiera sabía que la íbamos a grabar. Admití por fin y ella rió. Yo te lo dije, tonto. También te lo dijo Aby. Probablemente no presté atención, respondí. Y era cierto. La mayor parte del tiempo concentraba mi atención en Selena. Ya tenía un lugar muy profundo en mi corazón. Y me enamoraba más de ella cada día. El ascenso gradual de Selena a la fama adquirió una velocidad meteórica en 1993 con el lanzamiento del álbum Selena Lead que fue nuestro cuarto álbum para Emmy Latin y presentaba la grabación en vivo de los éxitos de las presentaciones de Selena y tres nuevas pistas No debes jugar La llamada Y tú robaste mi corazón Estos tres sencillos alcanzaron rápidamente un lugar entre los cinco principales éxitos de la lista de Hot Latin Tracks en los Estados Unidos y el álbum fue catalogado como de oro en dichas listas Poco después del concierto de Corpus quedó confirmado el hecho de que Selena se había convertido en una de las principales atracciones latinas cuando se presentó en la feria de ganadería y rodeo en Houston en el Astrodome con David y Garza Entre dos grupos atrajimos una audiencia de 60.000 personas cosa nunca antes lograda por un conjunto tejano Además, Selena ganó los premios de vocalista femenina del año y mejor intérprete femenina del año en los Tejanos Music Awards en ese año así como también el álbum del año por Entré a mi mundo Este fue un éxito que definitivamente no pasó inadvertido para las casas disqueras En noviembre, Selena y los dinos aceptaron grabar un álbum en inglés para SBK Records Uno de nuestros promotores principales, Daniel Glass el presidente ejecutivo de Emmy Records Group comparó a Selena con Madonna en una entrevista concedida en la revista Billboard diciendo Tiene ese mismo control y me encantan los artistas que saben dónde quieren llegar y cómo hacerlo Es definitivamente una estrella pop Tras bambalinas, Selena estaba entusiasmada con su éxito aunque también a veces se mostraba indecisa Era leal a su base de fans y no quería decepcionar a su público al cantar únicamente en inglés Tenía la intención de seguir interpretando música tejana Lo que más le preocupaba era lo que podría ocurrir con su familia y la banda si ella continuaba por este camino al estrellato internacional Un día subí al autobús y encontré a Selena acostada en su camarote realmente deprimida No había pasado nada malo pero sabía que no estaba bien parecía estar realmente en otro mundo ¿Estás bien? Puse mi mano en su frente para ver si tenía fiebre porque sus ojos, generalmente brillantes, estaban opacos pero su rostro no estaba caliente ¿No te ves bien? Sí, estoy bien dijo Selena ¿Segura? Sí, estoy segura La besé y seguí en lo que estaba haciendo acomodando mis guitarras en la parte posterior del autobús dentro de un clóset Al terminar volví al cuarto de los camarotes para ver cómo estaba Aún continuaba allí acostada en la misma posición Me senté en el piso a su lado Selena ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Con un hondo suspiro me respondió Pienso en nuestro importante álbum en inglés ¿Y estás nerviosa? No No estoy nerviosa No es eso Intenté tranquilizarla Todo va a salir bien Ya lo verás Piensa en lo duro que trabajamos para la parte latina Esto no será tan fácil como cuando nos presentamos en México por primera vez Y ahí alcanzaste el éxito Lo estás haciendo muy bien No te preocupes por nada Vas a ser una artista americana tal como lo eres ahora Solo que estarás cantando en inglés una y otra vez Tal como cantas en español una y otra vez Eso la hizo reír Ya lo sé Me dijo Sé que será mucho trabajo pero puedo hacerlo Así es Le dije Nunca te ha asustado el trabajo duro y lo vas a hacer maravillosamente bien Me quedé mirándola por unos minutos preocupado porque veía que Selena Dime Dime Le dije Por favor háblame ¿Por qué estás tan triste? Ella con un movimiento ligeramente nervioso me volteó a mirar Le corría una lágrima por la mejilla y su voz era poco más que un susurro Tuve que acercármela para oír lo que decía Solo pensaba en cómo va a ser cuando tenga que ir a dar esos conciertos en inglés Dijo Selena Es una música tan diferente a la tejana Tú eres tal vez el único músico de la banda que sabe tocar música pop A.B. ya está diciendo que él no puede ir porque él no toca ese estilo de bajo y su sed no puede tocar así la batería porque no sabe cómo hacerlo para la música pop Los dinos no se podrán abrir camino a ese nivel La tomé de la mano pero no pude decir nada más Sabía que tenía razón Solo que yo no lo había pensado antes Yo crecí tocando música rock y música pop y era un guitarrista lo suficientemente bueno como para aprender a tocar cualquier cosa sacándola de un álbum Sabía que podía tocar la música que la casa disquera quería que tocáramos para el álbum de música popular en inglés Los otros probablemente con excepción de Rick no lo podían hacer Pero era algo que a Rick no le llamaba la atención Si Selena iba a permanecer a nivel de una celebridad e iba a interpretar música comercial para el gran público tenía que estar respaldada por una banda tan sofisticada como la de Mariah Carey o Whitney Houston Eso no lo encontraría en los dinos ¿Qué quieres hacer entonces? Le pregunté ¿Quieres cancelar la grabación del álbum? Al oír esto Selena comenzó a llorar más fuerte Ya firmé el contrato Además tú sabes que quiero triunfar Pero simplemente no sé si podré cantar en el escenario mirar hacia atrás y no ver a Aby ni a Susette ahí conmigo No será lo mismo No No será lo mismo Acepté Respire hondo y después le pregunté Me está diciendo que si hubieras pensado en esto antes les habría dicho que no harías el álbum en inglés Selena me miró a los ojos y asintió Sí Eso sería lo que habría dicho Estaba confundido Sabía que Selena quería tener éxito a nivel internacional Para eso se había forzado tanto toda su vida Todo saldrá bien Le dije al fin Aunque solo estaba convencido en parte Susette puede tomar clases de batería y Aby puede hacer un esfuerzo por interpretar el bajo en un nuevo estilo Pueden aprender y podemos seguir interpretando algunas canciones en español con el resto de la banda para grabar también otros álbumes de música tejana ¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione? Preguntó Selena Podemos intentarlo Le respondí Es todo lo que cualquiera podría hacer ¿No es cierto? El álbum Selena Leaf salió al mercado el 4 de mayo de 1993 poco después de que Selena me regalara la camioneta en nuestro primer aniversario Cuando fue nominada para un Grammy ninguno lo podíamos creer a pesar de todo el éxito que habíamos tenido recientemente Selena y yo fuimos a Nueva York con Abby y su esposa para la entrega de los premios en la radio City Music Hall Como era natural estábamos emocionados de haber sido nominados pero no creo que ninguno imaginara que podríamos realmente ganar un Grammy Lo que más me emocionaba a Selena y a mí era tener la oportunidad de conocer a los artistas que admirábamos o al menos verlos presentarse en persona Lo que más me interesaba era ver a Sting pero a su vez Selena no veía la hora de encontrarse con Whitney Houston una de sus cantantes favoritas Cuando nuestro avión comenzó a descender sobre los rascacielos de Manhattan miré por la ventana del lado de Selena Las torres gemelas se destacaban a distancia y no podía creer lo altas que eran Pensé que esos debían ser los edificios a los que había subido King Kong en la película que había visto en mi infancia Podíamos ver también la estatua de la libertad demasiado pequeña pero brillando a distancia y un cosquillo de emoción me recorrió la espalda No podía creer que finalmente llegaría a conocer la ciudad de Nueva York Tomamos una limosina que nos llevó del aeropuerto al hotel que quedaba a la vuelta del Radio City Music Hall Cuando Selena y yo pisamos la acera frente al hotel fuimos asaltados de inmediato por olores por los estruendosos pitos de los autos y por la muchedumbre Nueva York no se parecía en nada a Corpus ni siquiera a San Antonio Selena entró al hotel delante de mí y cuando yo quise seguirla al lobby se desató una acalorada discusión en la calle cuando un conductor de taxi salió del auto y empezó a gritar e insultar a otro conductor que había golpeado la trompa del taxi con su puño Debí haber entrado al hotel corriendo con una expresión extraña en mi cara porque Selena preguntó ¿Está todo bien Chris? No lo sé dije esos dos tipos estaban discutiendo allá afuera un conductor de taxi y otro hombre No vuelvas a salir allá solo me aconsejó Selena acepté de inmediato su consejo habíamos visto en películas la ciudad de Nueva York pero parecía que todos aquí eran aún más locos de lo que se veía en el cine la presentación y la entrega de los premios se realizaría esa noche Abraham había dispuesto que Selena se reuniera ese día con algunos directores de la casa disquera de manera que se fue con A.B. y después fue de compras con su set por último me atreví a salir solo a las calles de Nueva York y compré algunas cosas para los equipos de la banda que no podía encontrar en Texas para la presentación de esa noche Selena se puso un vestido largo con lentejuelas con una cola en forma de cola de pescado para ese momento estaba realmente nerviosa y perdía la paciencia conmigo con mucha frecuencia porque la cola del vestido arrastraba y yo caminando muy cerca de ella la pisaba una y otra vez por equivocación hazte un poco más atrás Cris me susurró en un momento dado es bastante difícil caminar con este vestido si me pisas el borde me caeré y eso es lo último que quiero que me ocurra frente a toda esta gente todos nos sentamos juntos en el teatro Radio City Music Hall cuando mencionaron el nombre de Selena como ganadora del Grammy en categoría de mejor álbum mexicano americano todos saltamos de nuestros asientos y gritamos de emoción ay Cris no puedo creer que haya ganado me susurró la abracé y después la animé empujándola con el codo vamos vamos tienes que ir ahí y dar tu discurso qué tal si me caigo con este vestido ay por favor no me dejes enredarme y caer mientras llego allá oí que murmuraba mientras avanzaba por el pasillo hacia el escenario Selena no se tropezó y jamás la vi más hermosa que esa noche con su vestido blanco bordado de lentejuelas y con su cabello nítidamente arreglado en un peinado alto pronunció las breves palabras que había preparado expresando su agradecimiento a José Bejar a la banda y a todos los miembros de su familia terminado su discurso Selena fue sacada sin demora del escenario mientras todos disfrutamos del resto del espectáculo Selena estaba tan emocionada por la idea de conocer otros artistas en la entrega de los Grammys que inclusive había traído una cámara para tomarse fotografías con ellos desafortunadamente no nos permitieron meter cámaras al teatro por lo que supe que debía estarse sintiendo frustrada tras bambalinas además pensé mientras sonreía que ella sería la persona con la que todos querrían tomarse fotos ahora puesto que estaba entre los ganadores al salir del radio City Music Hall esa noche oímos que la gente que estaba afuera gritaba el nombre de Selena ella no podía creer que conocieran su nombre pero se mantuvo tranquila saludando con la mano como si fuera la primera dama o algo así aunque todo el tiempo había estado preocupada de que fuera a enredarse en el vestido y fuera a caer luego ya todo pasó y Selena podía decir que había ganado un Grammy es gracioso como el hecho de ganar un Grammy no parece ser gran cosa hasta que uno lo recibe y entonces se convierte en algo realmente importante especialmente porque se cuenta con el reconocimiento de la industria musical y comienza a abrirse otras puertas con nuevas oportunidades a todo alrededor simplemente porque se ha obtenido un gesto de aprobación de la industria este fue un gran día para Abby intentaba que todos prestaran atención a la calidad de su producción y al final fue reconocido como un gran productor todos éramos piezas de este rompecabezas pero él era quien las unía muchos consideraban a Selena una artista solista el nombre de los dinos ni siquiera aparecía en las carátulas de sus álbumes cuando ganó el Grammy y el crédito solo nos llegaba en segundo plano sin embargo sabía que cada vez que sacábamos un nuevo álbum los demás grupos intentaban ahora imitar nuestros sonidos y los seguirían haciendo por mucho tiempo Selena tenía razón todos habíamos llegado a confiar unos en otros como familia y era importante que permaneciéramos juntos